qué onda gente seguimos con el juego del gato espero que les esté gustando la serie si es así por favor apóyanme con un like, una suscripción, ya saben todo eso, igual les hago la invitación a el canal de los directos se los voy a dejar aquí por pantalla y también en la descripción espero que les guste y hasta luego gente bye ya que voy por algo de agua y regreso ah 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 se van a subir la cámara Quien sabe Ah, ahi esta Ah, aqui tengo el del Final 7 Remake, señor Si, pero no, te mando la chiquita señor No, no se, es que van a ser mierda Por que? Si Por un simple motivo, no lo he comprado, no lo he comprado, no lo he visto Es para que lo veas No 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 iam No 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 ¡Suscríbete! 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 Mira, vamos a ver... Méndigo, ¿por qué me cierras? ¿Para cuándo juego cuál? Es lo que estaba preguntando El edificio más grande El de Lego, el de Spider-Man, el de Marvel, el de... ¿El coreano es el de qué? Alguna de esos olvidados Tengo muchos olvidados Tejados Pues no sé Ah, nomás hace una mano Ahí están esas cosas que comen ¿Qué? No sé ¿Para qué? Ah, ah, ah. No me he dejado brincar. No me he dejado. No me he dejado. No me he dejado. No me he dejado. Gané un trofeo. Notificaciones. Gatapulta. Anda tú. No me he dejado. No me he dejado. No me he dejado. No me he dejado. Está llegando ahora televisión. El sistema Luna es el sistema streamer de Amazon. Si. Pero no más falta que pase como con Stadia. La diferencia es entre un soporte directo. Ay. 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 Ah. Gracias. Y acá no, acá Amazon, haga su suscripción y me incluye alguna. Bendigas cosas se apilaron y casi me comen. Un sistema, por así decirlo, gratuito, bueno no. Un sistema básico en tu suscripción, pero tiene su plus también. Y eso es lo que va a hacer reducir la dificultad, porque en el inmediato me nada más corre. No, 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 no. Bendigas cosas. Come gatos. Sí, como en Guerra Maldía 7 se apilan los bendigos. ¿Son los robots? Son... no sé cosas de robot, pero se comen todo lo que se mueva. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Más veinte! ¡Más veinte! ¡Más veinte! ¡Suscríbete al canal! 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 Hablando de guerra mundial Z, ahí lo tengo Lo regalo Epic Ah gancho gato, era para el loto plato ¿Qué tal se stream en PlayStation? Pues hasta ahorita va bien ¿Tienes streamando? Si, ahí esta nomas quería llegar Pues una vez dije que lo iba a jugar, ahí lo tengo Pero pues ese necesitas como que equipo para jugar la Liga Mundial Z Creo que ahí lo tenemos Si, lo regalaron Ya sabía yo, ya sabía yo ¿Qué van a arreglar el día de mañana? No tengo idea Que si o que Te diré que si Acá le to' esto se ve eskerosito No sé por qué siempre me sale ese ¿De que se te va a suspender en 15 minutos? Ajá Gracias por ese follow Sofía Atac ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches Aquí sufriendo con el gatito ¿Estás jugando el simulador de Michis? Ok ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo acabo de conseguir Lo acabo de conseguir ¿A quién conoces que le gustan las patas y que lo pisen? Ah, caray Reconozco ese sentido Reconozco ese gusto Ese gusto Por las patas Es un gusto adquirido Sí, 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 sí Gente inculta como tú Digo Creo Que es él Porque Ese ¿No sabes quién soy? A ver, a ver Eh, que se le descompuso el celular y que no puede entrar Sí, reconoce Aquí tengo un problema porque esos pinches chingaderos me van a atacar en cuanto baje A ver, vamos a bloquearlo aquí ¿Vale? ¿No? ¡Va, pate, gato, menso! ¡Vala, para acá! He de regresarte a la tablita, hombre Nada más que nos falló el tigre Entonces, no podemos tener tigre aquí Entonces, estoy viendo la pantalla bien chiquito entonces Ah, están ¿Cuál tigre? ¿Cuál tigre? Ah, es que... El del FaceRim Ah El VTuber El Gatito se puso... ¿Por qué lo pusiste? ¿Por qué? Estoy así esquineado porque van a observar mucho en el juego Más que nada por el... La ventana El... El tigre lo puedo exponer, mira Sí Sí Ah, no, ya cerré el programa Pero bueno, aquí creo que esta vez se ve ¿Ves? No es mucha la diferencia Pero... Pero... Como el tigre tiene pantalla verde No hay pedo Pero... La cámara no quiso capturar No hay pedo No hay pedo No hay pedo Y llegando... Vamos a cerrar Ya son las dos Je Andaba Rosita Fresita ¿Qué onda con la gente? ¿Qué sigue, señor Sanna? ¿Te parecen a nosotros? Están agruentando acá de rato ¿Eh? La llena es horrible que nada Pues la ta esta es mi ¿Entonces Sofía es Rosita Fresita o qué? Ya me confundieron Eh, Bessie Voy a iniciar ese barril lo más seguro Ay, ya me comí de aquí Ah, si, ya, ya, ya Oh, qué bonito Me acabo de ir por mi cumpleaños a una tarta Con dinero Es lo que voy a hacer Me llego con la tarta Dentro de la tarta y con la tarta y en la tarta Una bendición lunar Yo, si yo fuera tú, yo me sentaría en la tarta Porque qué incómodo lo veo ¿Juegas un lolcito, Aps? Que si juegas un lolcito Pero se lo advierto Se lo advierto, eh Soy manco, pregúntale al día Bastante Pero yo ya estoy abriendo No te preocupes Y después de ser un tomado me lo invita Listo Caray, pues abre Ejo vientre Ah, no, no, no Así búscame El lol Nada más agreguele una vez Más Perdón, una vez más Listo Listo Nunca he jugado a Libra de Chips ¿Has jugado qué? No, no No es que nada Que sea Ah, no vi No, pardo Pardo, no, me doy cuenta El Aps es bien original Como todos Lo dices, Anafer Como el demonio Bendigas cosas Voy como soporte Pues así será No, no, pardo No, pardo A ver Cállame Pero preparé Y Ah, ya la vi por allá. 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 No, el que se escucha creo que es el de... Ah, si es el de... Ah, ya la vi por allá. 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 Ah. Ah, ya la vi por allá. 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 Ah, ya la vi por allá.